Rubia Moreno No había viajero que no te nombré Sobre el antiguo camino real Hecha entre el bronco, bramada del dulce Solo sabía tu voz mandar Eran tus ojos dos nazarenas Bravas escuelas en el mirar Eran tus ojos dos nazarenas Bravas escuelas en el mirar Rubia Moreno Guarda mi pueblo A orillas del río Natal Tú, tu nombre heroico Como figura Como figura de cuño real Tu nombre heroico Como figura Como figura de cuño real Adentro Juntito alabado Tu rancho amigo Alza valiento su banderín Por los carriles de cuatro vientos Venía en la alerta de algún clarín Por los carriles de cuatro vientos Venía en la alerta de algún clarín Tuviste amores, tuviste celos Rubia pulpera sin corazón Eran más bravas que las leonas De los cuncales del albardón Eran más bravas que las leonas De los cuncales del albardón Rubia Moreno Guarda mi pueblo A orillas del río Natal Tú, tu nombre heroico Como figura Como figura De cuño real El tomado Heroico como figura Como figura De cuño real